Los desgarradores días escolares de la princesa Kate intimidada y cómo eso la moldeó como madre. Una fuente reveló que Kate Middleton fue bastante intimidada en sus dos primeros trimestres en la escuela de Downey House antes de partir hacia Marlborough College. Kate Middleton fue intimidada durante sus desgarradores días escolares, reveló una fuente real, y agregó que eso ha moldeado su crianza. La ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, dijo a O.K., revista que las experiencias de ella y del príncipe William, junto con la propia investigación de Kate, habían informado la forma en que se educa al príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte, como la forma en que la pareja aumenta lentamente su visibilidad pública a medida que envejecen. Bond reveló que esto se debió a la miserable época de Kate en su primer internado, donde todos los hijos de la pareja fueron enviados a la escuela diurna. Ella dijo, el príncipe y la princesa de Gales han dejado claro que su joven familia, en la medida de lo posible, será lo primero y eso incluye enviar a los tres a la escuela diurna, en lugar de tenerlos como internos fuera de casa. Catherine pasó un momento muy infeliz en Downey House en sus dos primeros mandatos y fue intimidada bastante antes de irse y mudarse a Marlborough College. Esto ha influido completamente en la forma en que ella quiere que se eduque a sus hijos, junto con sus creencias e investigaciones sobre el desarrollo de los primeros años. Es revelador que Kate estuviera muy involucrada en la búsqueda de la escuela de George, Charlotte y Louis, ya que dos de las aspiraciones clave de Lambrouck son la amabilidad y la inclusión. Y agregó, el príncipe William y el príncipe Harry estuvieron en un internado una vez que llegaron a la edad de asistir a la escuela primaria. Diana los extrañaba enormemente, pero al mismo tiempo, había sido criada de la misma manera lejos de su familia.